Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Papi, yo te llame con la mente Tengamos una aventura, una propuesta indecente Que me hiciste que me tiene loca Y mi cama te invoca La gana la matamos en la pared A lo que tú quieres y no le pares Y a veces, él quiere que lo bese Hay el de nada que se crece Quítate la ropa Tú solo te estoy soñando Siento que me tocas Si a mí me toca imaginar Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Como fue, no quiero, yo me pito que esté en serio Que siempre te jopo con los seres Mami atrévate, loco muévete Que ella quiere uno que le hace en mi juego Peligroso, vamos donde quiera que anda con el tortoso Somos casi jevo, casi novio, casi esposo, embuste Un corito sano, bella c***o Y me dice, vengo mi vete Un chacala, soy el mejor que le mete Siempre me llama porque soy su juguete El que le dejamos llorar, soy quien le quita la soledad Dice que él no le importa la edad, no, no, no Recuerdo de cada detalle Cuando me pasaba y no te había tocado nadie La noche me sabe A maldades Que cumpla tu fantasía Tú solo dime cuál Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Báilame, vamos a bañárselo bailando Báilame, que la pena se le olvide bailando Báilame, me deactivas, no me lo haces Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón Báilemos reggaetón de la'o, de la'o, a la'o bailemos reggaetón de la'o, a la'o Bailemos reggaetón de la'o, a la'o, de la'o, a la'o No pa' después, no pa' mañana, ni pa' sa'o, ni de aquí a un mes Sé que pa' algún maestro hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo a revés Así que ponte la pila, su desarrollo aquí vacía Si alguien te salió limón, échale por encima tequila Si te jalan durotilla, aprovecha el momento Que lo bueno es más que para darle venta Hay fiesta, hay rumba, te llegó el reseteo, lo que manda el perreo Hay fiesta, hay rumba, estamos en el guayeteo, ya más suelta te veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Ya más no veo si no prendíme el suelo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame, que la pena se olvide bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton Lea tu reloj, resetealo Cada segundo que respire, disfrútalo Dale onda que te atrasa Te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba, te llegó el reseteo, lo que manda el perreo Hay fiesta, hay rumba, te amo en el guayeteo, llama, suelta te veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Ya más no veo si no prendíme el suelo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Se va a ganarse pa' hoy y no se deja pa' nuevo. Yo me caí igual que tú y me lo dejó. Síbale, 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 síbale. Party, 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 Party. Yo, 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 yo. Oye. Se miró al esbajo y vio que está bueno. Y aunque te voy en nota y quieres perrear y coger una nota, yo, te asustas a nalgotos cuando tú quieras, puesto pa' tu bellaquera, y perreártela la noche entera, solo ahora en la cartera, nos fuimos sin que nadie viera, baby que afrenta, tú quieres contar, yo te iba a aguantar, tanto siento que hay, y encima de mi vida es que te quieres sentar, yo tengo el toto sentimental, uh, el pan, 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 plano tan alta, No me he bajado, y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado, y que se atreve con Benito y con Rao, uh, tú me gustas, pal, me gustas, pal, salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal, corriendo cana, bebiendo champán, mañana te compro un Taycan, ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven, sabes que está rica y se da guille porque puede, yo estoy puesta, tú te puesta, ¿Usted ahí quién se atreva? Dime quién se atreva, que en el hotel vos era elfe... Party, 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 Party. Vean lo rica que tú estás, que tú estás y yo tengo que apretar. Y en la calle ando suelta pero pa' ti me quito. Si me lo piden yo me corto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Y en la calle ando suelta pero pa' ti me quito. Si tú me lo piden yo me corto bonito. Tú no eres bebecito, tú eres bebe soto, frikito. Una masa te nota, le gustan los trillos cuando está en la nota. Si el novio no sirve de una lo bota. Mami te mande de resumen. Sé que te dejo te asume. Y de una de pecho me es un bebé. Si quieres te hago un bebé. Te traigo la plan B. Mami que rica tú te vas. Pa' los dos mil escucha de rebelde. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared. Que si no se bebe. Mami tú eres élite. No te me límites. Déjame hacerte lo que amerites y te levites. Dale, dale, escondite. No te me ariquees. Que aquí no vas a poder llegar los satélites. Mami sube algo. Dame contenido. Ese c*** pelo más seguido. Me paso jankando a ver si coincido. Ey. Y por fin estoy contigo. Mami nuestra bella c***. Me la olvido. Ninguna como tú. A mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere c***. No quiere nada fijo. Ey. Pero en confesa me confiesa. Dice que nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Ay. Pa' que to' el mundo vea la rica que tú entres. Ey. Contigo tengo que apretar. Para que la pista. Para que. Y en la calle ando suelto. Pero por ti me quito. Si tú me lo pides yo me vuelto bonito. Evolución. Evolución. Obviamente lo Todo el que te feather me viaja. Barmin DJ. Baby, tu mamá. Hace rato que no se mueve el fin. Te vas con alguien pero yo te diesem. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo a ese tiempo. Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Daba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la sexta, lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Con una de regatón ponemos y nos vamos a donde no podamos querer No podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Daba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Daba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Que mal nos puede pasar Que nos va a llamar si no quiero hacer Tenemos cosas pendientes por repasar Esto es un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se tiene tensa En cámara recompensa o viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos Yo no salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos Ponle, 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 ponle Armin DJ L1 Vicario Quintenro Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las vuelvo a la toa Pon VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que toita son mía Una dominicana Que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi dicho Está cabrón Yo dejo que vuelven Con mi corazón Quisiera mudarme Con todas Con una mansión El día que me calles Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras Tanta novia? Me la voy a llevarla todas Con VIP VIP Saluden a ti Vamos a tirarle un selfie 6G Ey Que sonrían Las que ella le metí Un VIP, un VIP, ay, saluden a ti, tío, vamos a tirarnos un selfie, say this, que sonrían la pilla, sonrían de mí. Oye muchacho, el diablo azaroso, suéltese en my baby que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti, muchacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito. Ya me aburrío y quiero un totito inédito, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yeah, no quiero ser así, no. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego. Toda la veo buena, si veo ron, la blanquita y la morena, si veo ron, la gordita, cara izquierda, si veo ron, la flaquita, cara de Barbie, bailando en el balcón. Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego. Mujeriego. Me gusta vacilar. Mujeriego. Yo te saco bailar. Mujeriego. La vecina está buena. Mujeriego. Toda la veo y la vena. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname, señor. Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego. Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo, me la robé en la cuadra y su novio no me vio. Le doy este peluche de traído de niño adiós y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñón. Mujeriego. Me gusta vacilar. Mujeriego. Yo te saco a bailar. Mujeriego. La vecina está buena. Mujeriego. Yo te le cogi la vena. Ay, sagrado rostro. Pero la lina está como buena. Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías. Todo el mundo. Dime eso. De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto. ¿Qué chingas, oh? Me ha, regalito de navidad. Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que. Si la mante, que sea la vida. Evolución. Yo te voy a ir por tanto que vive ya que ando. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh. Un perreíto en la pared. Yo soy un canso que quiere resolver. Pero no te vayas a envolver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto pa' bella. Que es pegadito en la pared. Porque no me la facilita. Mami, yo soy un bellaco como Anita. Eh, dice que sexo no necesita. Yo te quito el piquete de señorita. Yo fili rotando el troladico. Mucho maleanteo como un jalisco. Tú le das a abajo y todo el mundo gritándote. El distro, el distro. Ando con mi hermanita bien encendía. Todos los panas quieren darle una partida. Cebuti rebotando y Andalucía. Si te comes, no te hablas al otro día. Y yo te voy a envolver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto en la pared. Yo soy un canso que quiere resolver. Mami, yo me quiero envolver. Si te pones fresca, te voy a meter. Un perreíto pa' bella. Que es pegadito a la pared. Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar. Si te hago el amor, si te hago el amor. Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar. Si te hago el amor, si te hago el amor. Y no te voy a envolver. Si te pones fresca, te voy a meter. Un perreíto en la pared. Yo soy un canso que quiere resolver. Pero no te vayas a envolver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto pa' bella. Que es pegadito a la pared. ¿Qué es pegadito a la pared? Yo soy un canso que quiere resolver. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche no le baje, porque la noche ya está haciendo efecto. Mi mundo está a día y me siento perfecto. Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le baje. Baby, el gatito tuyo te perdió por inteligencia. Y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia. Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia. Ese totito es la eminencia. Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia. Se puso más bicha, pero no pierde la esencia. No, no, de Carola. No, 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 anda sola. No, 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 le digas hola. O vas a hacer otro pa' la cola. De ti que te me mola. Yo soy fan de esa Coca-Cola. Con la pica y la gendo, la coca y la rola. En tus ojos pego el mar, mami, llévame en tu ola. Hoy me siento bien puta de piola. Ay, porque la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está a día y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga. Y yo esta noche no le va a ver. Estamos hablando de voltaje. Hoy estamos sudando todo el maquillaje. Hoy tenemos la mano alto sin pasaje. La que está contigo no quiere que vaya. Pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje Esto nos parece nuestra pasarela Pasa una, pasa dos, está bien vela Si se va la luz, bebé, prende la vela Porque hoy no le bajamos, estamos armándonos el broto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Me quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo vale todo el cacerío Me traje a ti ni vos, me da un tremendo lío Deja que le suba el maje, lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes Llamas te brillan de la cabeza a los pies Y el que está lo mío se ganó la loto Porque hoy no le bajamos Estamos armándonos el broto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Como Lela Guayna, bichis Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Que hay que hacerla mala poquito a poco Esta noche parece que 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 si mande la madre que se vaya antes de que salga el sol, de aquí nadie se va hasta sudar el alcohol DJ, usted tiene el control, es que se vaya en Overbook el en la Panadol Póngame la música de barrio, póngame la música de barrio DJ, usted tiene el control, es que se vaya en Overbook el en la Panadol Está abusando, se hizo completa, te pongo desde Buria a las tetas Parece que viniste a otro planeta, la fecha de la madre te apierta Me gusta más el ring que el original, ahora si te apretaste te deja normal Ahora sube la foto, pa' que la vean, que era todo el mundo loco, pero piquea Me gusta más el ring que el original, ahora si te apretaste te deja normal Ahora sube la foto, pa' que la vean, que era todo el mundo loco, pero piquea No se hizo pa' llamar la atención, lo hizo de maldad con toda la mala intención Pa' ponerle el ambiente en tensión, pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión ¿Pueden hablar que le hay a la de morderse? Una vez menos le va a ser casi un tercer Tienen que callarse o moverse, porque es la que critica es que no puede hacerse Wow, mate, fuiste por otra liga, muy arriba, que abusiva, dos preguntas de dónde te salió A ver la foto me obligan, que me gastes todos los gigas, diablo, si a la madre que la parió Y no lo digo a males por como te ve, dile hasta a tu amiga que hoy se ve Rápido, me pongo cuando lo mueve, estaba bien duro a natural, pero bebé Me gusta más el remix que el original, ahora si te apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean, que era todo el mundo loco, pero piquea Me gusta más el remix que el original, ahora si te apretaste te deja normal Sube la foto pa' que la vean, que era todo el mundo loco, pero piquea Tienen mucho en su contacto, pero ninguno hace contacto, ya que estás en sola y hace rato Venga para acá y siente el impacto, tú me dices y yo te pongo en nómina Estoy aquí, tú pides con autoridad, sé que te rompan de tickets, pero no les da Y yo gasto y gasto y la cuenta como si nada ¿Dónde están los machos? Que ya sabe que está rompiendo, ey, hasta bajar la nota subiendo Tú bailando y todo el mundo diciendo, me gusta más el remix que el original Ahora si te apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean, que era todo el mundo loco, pero piquea Me gusta más el remix que el original, ahora si te apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean, que era todo el mundo loco, pero piquea Piquea, 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 piquea Dele una a Vicario Quintana Roo ¡Evolución! 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 Un perreguito es lo que traigo ¿Para qué le das? Dale mami dale hasta el piso Dale mami, dale sin permiso Dale mami, dale hasta el piso Dale mami, dale sin permiso Pa' que letes, 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 pa' que letes hasta el piso Pa' que letes, pa' que letes, pa' que letes hasta el piso Dale mami, dale hasta el piso Esto se hizo para darle sin permiso Dale mami, dale hasta el piso ¡Suscríbete al canal! 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 Ese culito me tiene empezando Estoy loco en meterle con todo Estoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturales los de silicón Tengo un bajón de azúcar Y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Mueve ese bombón Mueve ese bombón Mueve ese bombón Son un bombón Son un bombón Son un bombón Mueve ese bombón Mueve ese bombón Bombón Pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que hace en pegota Con la de la gota, ya la reina Detecto la mamá, mazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena Se me paró el tentaculo que te rompe la vena Yo no tengo agua, es pena Lo tengo como una antena Debo a comer, de desayuno y de cena Bombón Pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Bombón Pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pensando Estoy loco en meterle con todo Yeah Hoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturales los de silicón Yeah Tengo un bajón de azúcar Y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Bombón Shake it Shake it Shake it Big 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 Que incapaz. Muevelo. Como en la brega, dale, muévete ese cozo que tu me tienes aquí bajando kilos. Llegó tu general, le manda más armas, tatán, tu sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema calorías con el cardio, va a correr los leikers que llegaron los warriors. Yo soy la corriente, siete de los kilovatios, un tigre es un tigre dentro y fuera del patio. Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tu quieres la orden. Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tu me dices en donde. Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con to'o. No es que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Muevese, bom, muevese, bom, bom, bom. Son un bombón, pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tu quieres la orden. Son un bombón, pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tu me dices en donde, 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 donde. Armin DJ, L1 Vicario Quintana Roo. Armin DJ, L1 Vicario Quintana Roo. Armin DJ, L1 Vicario Quintana Roo. Desde el día que nací Desde el día que nací Desde el día que nací No voy a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Y tú que te digo que mareas Hasta tu mamá lo tarareas Que manda que me tira la mala Su jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mi capa es la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mi capa es la ola de Corea Con la ola de Corea Con la ola de Corea Yo no soy unibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es más loco que me manda más loquito Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!